Le voy a hacer una pequeña función en el dedo, listo, de pronto le va a doler un poquito. Con el objetivo de seguir garantizando el abastecimiento de alimentos en la región y evitar que el coronavirus llegue a Cabasa, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizaron una nueva jornada de pruebas rápidas a camioneros. Desde que inició el tema de la pandemia, en revisar los protocolos, los planes de acción de este centro de abastecimiento Cabasa, en compañía de la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría Local y Secretaría de Gobierno Local del municipio de Candelaria. Hoy estamos acompañando este operativo, donde se piensan aplicar de 1.400 a 1.600 pruebas a los conductores de los camiones. Esperamos que el límite de contagio sea muy bajo y como Cabasa hasta este momento no han salido con positivos, esperamos seguir fortaleciendo las acciones para mitigar este operativo. Desde el gobierno departamental se hace un llamado a los comerciantes y camioneros para que se realicen la prueba. La idea es que por favor nos colaboren, no es obligatoria, pero sí debemos tener conciencia de que si no hacemos la prueba, estamos protegiéndonos nosotros, estamos protegiéndonos a nuestras familias. Entonces hago ese llamado para los comerciantes, conductores, coteros, braceros, parte administrativa de la central de abastecimiento del Valle del Cauca para que nos ayude a controlar. Necesitamos controlar porque si controlamos, nos cuidamos todos. Son más de 40 profesionales de la salud quienes trabajaron cerca de 17 horas en la toma y procesamiento de las pruebas dispuestas por la gobernación del Valle del Cauca.